Será una gran sorpresa para Ferit cuando Seyran, que descubrió la mentira de Sinan, acepte el trabajo. Mientras Diyar, expuesta a la presión matrimonial de su abuelo, intenta conocer la actitud de Ferit sobre este tema, se encuentra en una encrucijada con respecto a sus relaciones bilaterales. Kazm, que intenta descubrir que esconde Suna, está al borde de una verdad sorprendente que cambiará la vida de todos. Mientras Seyran y Sinan se preparan para dar un paso importante en su relación, Ferit también se prepara para pasar a una nueva página en su relación con Diyar. Sin embargo, el plan trazado por Aila, que intenta separar a su hijo Sinan de Seyran, volverá a enfrentar a Seyran y Ferit en un momento inesperado. La serie, que tratará sobre los hechos ocurridos cuando una poderosa familia de Antep se casó con su hijo irresponsable, trata sobre los acontecimientos de una chica que, aunque es hija de una importante tribu de Antep, se enamora de un joven hombre que la familia no quiere y huye a Estambul. Jugadores, Afra Saraolu, Metramaz Andemir, Zetín Tekindor, Serif Sese, Gulzin Antrkolu, Diren Polatoullar, Emraaltu, Goz de Kansu, Ersin Ark, Beril Pozam, Uliad Ullar, Sezin Bozak, Yi Ittunkai, Buzebius Karaman, Ulenjedikliolu, el el fuerte de Antep la serie, que tratará sobre los hechos que suceden cuando una familia se casa con su hijo irresponsable, cuenta la historia de una niña que, aunque es hija de una importante tribu de Antep, se enamora de un joven. La familia no quiere y huye a Estambul.